que, o sea, ahorita dijiste que los trenes y todo salen en punto, ¿no? Y siento que eso habla de lo mal acostumbrados que estamos acá de este lado, a de que nos vemos a las diez y que llegas diez y media, ¿no? Eso a mí, en lo personal, no tienes idea cómo me caga. Sí. Cómo me caga que aparte la gente hasta se burle de que llegan tarde, ¿sabes? Porque es como que, güey, o sea, te lo puedo apostar, si ahorita yo le mando a mis amigos, oigan, ¿quién quiere ir a una fiesta mañana a las tres? Todos me van a decir, yo, y te lo opuesto que mañana me van a decir, no sé, de cinco, cuatro me van a decir, es que ya no puedo, es que ya no puedo, nada más por hablar a lo menso, por no tenerle como respeto al compromiso, ¿sabes? O sea, a todos aquí se les hace fácil, mejor, este, llego una hora después y hay que me esperen, o llegué veinte minutos tarde porque me hice pendejo, ¿no? Y pues ya que se chinguen ellos. Siento yo que en general estamos muy mal acostumbrados a eso. Entiendo yo que a veces pasa de que hay tráfico, güey. Sí. O de que me pasó un accidente o algo pasa en mi casa. Y eso se justifica. Ajá, y eso se justifica. De alguna manera. Pero que ya sepas que el güey siempre llega tarde, es como de que carnal, que que más bien tengas que decir a las diez para que llegue a las once, este, porque sabes que se tarda una hora en llegar y entonces a los demás y los citas a las once. Ajá. Es como de que carnal se me hace como, no sé, me da hueva, ¿sabes? Me da flojera ese tipo de gente. Ay. Pues qué bueno que lo menciones porque la verdad a mí es algo que también me molesta mucho que jueguen con tu tiempo, ¿no? Ajá. O sea, si fue un accidente, si, no sé, cualquier cosa extraordinaria que pase, lo puedes entender. Claro. Pero por ejemplo, a mí, eso me molesta muchísimo que jueguen con mi tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, ahorita, yo por ejemplo, llegué tarde, pero fue. Pero fue por. O sea, fue algo excusable. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, mi mejor amigo es mi mejor amigo. Ok. Siempre, pero siempre llega tarde, o sea, yo siendo una persona que no aguante ese tipo de cosas que me molestan mucho. Tu mejor amigo es. Llega tarde. O sea, es que no llegó el camión, se me atravesó una vaca, este, no sé, cualquier cosa extraordinaria que tú digas. Pasan un chingo de cosas. No mames. Sí, sí. Le pasan, le pasan a él, lo que no me pasa a mí, lo que pasa a él. Ok. Y pues, lo tengo que aguantar porque lo adoro. Ok. Pero. Pero sí se mama. Sí, la verdad, sí. O sea, le digo, por favor, llega temprano, aunque tenga su graduación, aunque vaya a conocer al presidente, siempre pasa algo. Y no son de diez, quince minutos, es de treinta, dos horas. Sí. O sea, una vez me dejó esperando casi dos horas en el metro. No manches. Y pues, dije, no, no te mames, güey. Qué huevo. Y yo, pues, con el semblante que tengo de que todo mundo me caga, pues, cuando llego, pues, yo lo quería matar, ¿verdad? Porque. O sea, son dos horas que pude haber dormido, que pude haber ido. Sí. Al súper que. Ajá. Cualquier otra cosa y dos horas perdidas ahí en el metro. No, aparte, estás dos horas esperando. Uh-huh. Por alguien, o sea, ¿sí? Sí. Sí. Y luego que no conteste el teléfono. Ajá, aparte de todo que se hagan güeyes, ¿no? Sí. Sí. De que ya me voy, ya voy. Eso, no, no manches. ¿Cómo? Sí, ya mire, estoy aquí en cinco minutos. Ajá. No es cierto, si cinco minutos hacen tres horas. Sí, sí, sí. Está, no, está horrible. A mí no me gusta. A mí sinceramente. Es horrible. Me caga. Y me caga porque tengo mucha gente cercana que es como de que. Entiendo, no sé, por ejemplo, digamos, nos vamos a ver en Bellas Artes. Ajá. Y vivo en esa. Digo, entiendo que vayas a llegar diez, quince minutos tarde, ¿no? Se entiende. O sea, vienes lejos. Ajá. Pero ya dices, media hora, carnal, yo siento que a menos que sea algo extra, yo siento que la verdad te estabas haciendo güey. Llámalo, es que me bañé y no sé, este, salió mi canción favorita y me hice más pendejo de lo normal. Llámalo lo que quieras, pero para mí estás este, haciéndote güey. Y entonces, que llegues y digas, no, es que pasó esto, güey, y esto, pero nada más excusándolo. Ajá. Pero como para quedar bien, no que realmente te haya pasado, sí te molestas, ¿no? O sea, yo sí digo. Sí, sí te crees, güey. O sea, quedamos en algo y más cuando, por ejemplo, lo lo planearon con tanto tiempo de anticipación. Ajá. A lo mejor dices, no, o sea, no juegas con mi tiempo. Si dices, no, pues voy a llegar tarde, pues mejor dime, ¿no? Sí. Y ya nos vemos una hora después, o de pleno no nos vemos. Una vez me pasó que invité a un chavo al podcast. Ajá. Este, o sea, digo, sin rencores, no me cae mal, pero haz de cuenta que me le dije, no sé, pues el domingo, sábado o domingo, un día sí le dije. Me dijo, sí, no te preocupes, este, ahí nos vemos. Este, y de hecho por el podcast descubrí que la gente, a la gente le tienes que preguntar un día antes, porque si no preguntas, resulta que se les olvida y así, ¿no? Te digo, es una verdadera mamada porque nada más contestan por contestar, pero bueno, es eso. Este, y me dice, sí, este, te veo, y pues le mando el mensaje un día antes, ¿no? Oye, ¿qué onda, qué tal? Si vas a poder mañana. Y me dice, no, es que es el cumpleaños de mi papá. Este, y no voy a poder, y yo de, no seas mamón, güey, o sea, lo que pasa es que si me dicen que sí, pues yo ya reservo ese día y ese horario. O sea, si me hubiera dicho que no desde el principio, no pasa nada, o sea, reajentamos otro día, pero puedo invitar a alguien en su lugar. Sí. Y aparte era en un momento donde yo grababa, no sé, como en una semana un lugar, y ya no tenía otro lugar dentro de mes, mes y medio. Entonces, no me voy a poner a reclamarle todo eso a él. Pues no. Pero, si dices así, güey, es el cumpleaños de tu papá. Y neta, no sabías que me dijiste que. Sí, no anticipas. No, mamá, o sea, neta, me vas a decir que nadie planeó nada para el cumpleaños de tu papá. Nadie sabía. Ah, puede tú que sí, se te olvida, porque pues no, hay gente muy olvidada de eso, ¿no? Ajá. Pero no sé, tu mamá, oye, el sábado vamos a ir a tal cosa. Sí. Tu hermana, oye, el, mi papá, el cumpleaños del sábado, vamos a tal lado, ¿no? A mí, cuando me dijo eso, sí dije como de que no seas mamón, carnal. O sea, le, le dije obviamente, no pasa nada, no hay pedo, rejenamos después. Y lo invitaría de otra vez, genuinamente, y no le reclamaría por eso. Pero lo, o sea, lo estoy contando porque a veces salgan cosas que dices. Sí. ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees que no vas a saber qué vas a hacer el sábado del cumpleaños de tu papá, por el amor de Dios, ¿no? No, y además que, por ejemplo, saben que no es fácil hacer un podcast, que lleva todo un proceso de planeación, y que finalmente es tu trabajo, y dices, no mames, o sea, no me estás faltando el respeto a mí, le estás faltando el respeto a mi trabajo y a mi tiempo. Sí. Entonces, ahí es cuando te digo, no sé, como que la gente se lo, se toma muy a la ligera los compromisos en general. Aquí, en el país. Y entonces, me imagino que sales y ya te das cuenta que no en todos los lados es así, y terminas perdiendo. Son más cumplidos, sí. No mames. Pero, pues, eso te enseña a ser más cumplido, a ser más eh puntual. Sí. Sí. Así que si es a las diez, a las diez. A las diez. Sí. No, a las diez y media, a las, no, no, a las diez. Sí. Un puntito. Un puntito.